La banda nacional Chancho en Piedra se presenta este 21 de diciembre en el Club Chocolate a partir de las 23 horas. Una jornada para repasar los hitos de su carrera que se transformaron en verdaderos himnos para los seguidores de la banda. Gracias a sus letras entretenidas y su particular visión de nuestra sociedad. Y las 89 candidatas a la corona de Miss Universo van a enfrentar la recta final este 19 de diciembre en la ciudad de Las Vegas en Estados Unidos. Entre ellas está la representante de nuestro país, Ana Luisa König, de 22 años.